Un estudio que se publica, porque me pareció de premio Nobel completamente, ellos invirtieron un millón de euros en diseñar un váter que analizase la caca. Entonces, el porqué de un váter que analice la caca es porque la microbiota, que son todos los microorganismos que viven en nuestro intestino, nos dan muchísima importancia, muchísima información sobre nuestra salud, sistema inmune, endocrino y sistema nervioso. A nivel clínico, una validez increíble. Entonces, ellos diseñan un váter, donde cuando una persona va al baño, aquello cae y lo analiza. Entonces, dice, estas bacterias tienes un déficit, tienes que comer más esto, cuidado con eso. La implicación era maravillosa. Pero la parte que era tremenda era que ellos, cuando diseñan aquel baño, una de las preguntas es, ya, pero si este baño lo comparte una familia, ¿cómo sabe el váter quién es quién? Y entonces, en vez de introducir algo tan sencillo como soy NASA, ¿no?, que hubiera sido más sencillo, pues dedican toda una investigación en Stanford de muchísimo dinero a meter una cámara que durante un tiempo tiene que reconocer el ano porque el ano es una huella dactilar y esto es verdad. O sea, la información es espectacular. Entonces, primero, los algoritmos, para que reconozcan a alguien, primero lo tienes que entrenar, así funciona la inteligencia artificial. Entonces, primero, aquel algoritmo identificaba, eres NASA y no eres fulanito, ¿no? Que esto, pues, también daba mucha cosa. Imagínate que se equivoca y te sientas y te dice, buenos días, Manuel. Pues imagínate la que se monta ahí, ¿no? Entonces, primero te reconoce y así luego tiene la información guardada para cada miembro de la familia. Entonces, me parecía espectacular. Y luego el artículo que se publica eso en Nature Engineering o algo así, pues utilizan como muñeco para explicar todo el proceso en que consiste al pensador de Rodin. Lo cual era como, el artículo a mí era de premio Nobel completamente. Es uno de los artículos que yo tengo en mi escritorio y lo veo de vez en cuando, pero me parece fascinante. Dentro de todos los órganos, lo que dice hasta ahora la literatura científica es el que tiene más, más, más impacto sobre el cerebro es corazón. Absolutamente. Eso están de acuerdo. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Pues claro, todo nuestro corazón está rodeado de mecanorreceptores que dan cuenta al cerebro de cuándo se está contrayendo, dilatando, qué está pasando, cómo es su dinámica. Entonces, lo que se ha visto es que en cada latido del corazón, pues esa información llega a través de nervio vago al cerebro y lo que demuestra un estudio de la Universidad de París es que cada vez que el corazón late, unos 300 milisegundos después, ciertas zonas del cerebro responden. ¿Qué significa? Pues que si los neuronas están haciendo pa, 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 están a su ritmo, haciendo sus cosas, de repente llega la información del latido cardíaco, paran y pu, 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 es decir, le han respondido. Han dado cuenta de que ha habido un latido cardíaco, ha evocado una respuesta. Entonces, esto era muy importante, lo que demostraban ellos, ya con muchos estudios, es que esa comunicación entre corazón y cerebro es un poco el mecanismo biológico de la percepción. De tal forma que cuando corazón no ha emitido suficiente información como para que el cerebro se entere de su latido o el cerebro no ha respondido al latido, pues nos perdemos muchas cosas de lo que están pasando afuera, no lo que se conocía como ese parpadeo atencional, no veo cosas. Pero luego fue mucho más allá la investigación y lo que se vio es que esa interacción entre corazón y cerebro lo que produce es un poco la idea de subjetividad. Esa frase maravillosa que yo utilizo muchas veces, no vemos las cosas como son, sino como somos. Es la comunicación entre corazón y cerebro lo que genera la representación interna de la realidad. Cómo yo veo el mundo, que no tiene por qué ser como el otro lo ve. Entonces, también está echando a tierra muchas ideas de cuanto más sigue a tu corazón. Bueno, sigue a tu corazón y sabe dónde ir. ¿Por qué? Porque cuanto más se comunique corazón y cerebro, tenemos una visión mucho más narcisista, más sesgada por nuestra percepción. Esto se hizo con unos experimentos en Estados Unidos con policías. Policías donde se había visto que había un poco más de problema que de racismo. Entonces, se acorrieran los policías y se les ponían diferentes imágenes de diferentes personas. Cuando aparecían imágenes de personas que eran de raza negra, hacía como un micromovimiento para echar la mano a la pistola. Aunque la persona no tuviera ningún nada peligroso en esa imagen. Pero, ¿qué pasaba si la imagen se le presentaba en el momento del latido cardíaco? Que directamente lo aceleraba. Es decir, la interacción corazón y cerebro muestra lo que él lleva dentro. Al contrario, se había hecho con personas, a lo mejor, por ejemplo, que se ha estudiado el poder que tiene o la influencia biológica de la compasión, del altruismo, de la generosidad. Si lo pones en los momentos de su pulso cardíaco, es más generoso. Entonces, cuando aprendamos a observarnos y a conocer el propio cuerpo, creo que es el primer paso para aprender a respetarlo y a quererlo. Entonces, en el intestino, principalmente en el intestino, eso vive lo que es la microbiota, un conjunto de microorganismos, principalmente formado por bacterias. Entonces, esa microbiota influye en el cerebro, en las áreas que están más involucradas en el aprendizaje. Hace unas semanas se ha publicado un artículo en Nature, del grupo de John Crayon en la Universidad de Cork, donde vio que a través del intestino, el intestino tiene una influencia enorme en lo que se llama la neurogénesis hipocampal. Es decir, la formación de nuevas neuronas en el hipocampo. Que fijamos que hemos hablado que era la zona más involucrada en la memoria. O sea, que se puedan formar nuevas neuronas. Entonces, influye mucho en el aprendizaje, pero también influye mucho en las emociones. Entonces, hay una mujer que es extraordinaria, que ha hecho una grandísima batalla. Ella está en Australia, es Feliz Yatka, y lleva muchos, muchos años batallando contra lo que se pensaba que no influía. Pues que vas a que el niño coma galletas o que no sé qué, o estas cosas envasadas o latas. Eso no influye. Pues ella lleva como 20 años hasta que ha sido la fundadora de una disciplina médica nueva, que es la psiquiatría nutricional. Entonces, ella ha hecho una cantidad de estudios tremendos, ¿no? De, por ejemplo, la influencia de, según el número de comida basura, ¿qué es comida basura a nivel científico? Alimentos preprocesados, bollería industrial, pues esas son las galletas estas, bebidas enlatadas, los snacks estos salados, patatas fritas. Hay niños que comen eso diariamente. La verdad que yo lo que veo en el parque es de verdad aterrador, ¿eh? Bien, aterrador. Y entonces demostró que los niños que comen eso de forma regular, pues a nivel cerebral y a nivel psicológico, tienen muchos más problemas de conducta, de gestión de las emociones. Luego hice un estudio muy famoso que correlacionaba la cantidad de comida basura que había comido la madre en el embarazo con el número de rabietas que tendría el niño a los 2-3 años. Bueno, pues eso, claro, o sea, hablar de memorias, yo creo que memoria y atención, que son indistinguibles también, pues son los grandes procesos, ¿no?, que tenemos. Daniel Sachter en la Universidad de Harvard, que es el gran estudioso de ellos, nos define como los grandes mentirosos porque es verdad, la memoria la construimos cuando estamos recordando. Por ejemplo, o sea, a mí me preguntas, ¿cómo te llamas? En ese momento mi cerebro ha generado el circuito de mi nombre, pero si no me lo preguntan, ese circuito no se ha generado, pero sigue estando ahí, ¿vale? Entonces, realmente recordar es volver a crear eso. ¿Qué pasa cuando nos preguntan sobre algo que es mucho más complejo que mi nombre? Pues que no está toda la información allí. Entonces, el mismo hipocampo que está involucrado en la memoria está involucrado también en la imaginación, ¿no? Luego, por ejemplo, el hipocampo hay unos estudios fantásticos. Es que cuando nosotros estamos estresados, hay una situación que nos estresa o que nos da miedo, cuando estamos muy cansados también, ese estrés genera unos ciertos neurotransmisores en el cerebro que inhibe la actividad del hipocampo. Por tanto, aquello que está sucediendo en el momento en el que yo estoy estresada, mi cerebro no lo está guardando tan bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se utilizó mucho en Estados Unidos hace como 20 años un poco para ir en contra de los juicios en los que hay testigos, ¿no? Donde, pues tú estás en una tienda y entra un señor con una pistola y no sé, por eso a mí me daría muchísimo miedo y todos tendríamos ahí un estrés impresionante. Ese estrés bloquea mi hipocampo. Luego llega la policía y me pregunta cómo era el señor que ha entrado con la pistola. Entonces, cuidado, porque va a tirar de sesgos. O sea, no lo recuerda realmente. Pero eso, que es una situación muy extrema, sucede también en un conflicto. Estás discutiendo con alguien, eso te estresa, aunque sea pues moderadamente poco, pero hace que también, cuidado con eso de, te lo he dicho, te acuerdo perfectamente y tal, porque no te estás acordando. Eso le pasa siempre al otro, por ejemplo. Ese argumento lo puedes utilizar en casa mucho. Tienes el hipocampo inhibido. Nosotros diseñamos un dispositivo, bueno, los ingenieros, donde mediamos la respiración en ambas fosas nasales y lo mediamos simultáneamente a la actividad del cerebro y del resto de los órganos. Lo que dice, supuestamente, en teoría, la literatura médica, es que inspiras, paras un momento, expiras, que dura más, paras otro momento y vuelve el ciclo. Y luego, pues cada dos horas se van acompasando. Primero respiramos un poco, empezamos respirando un poco más por una fosa y luego por otra, cada dos horas. Bueno, pues ni uno cumplía nada de esos ciclos, ni esos ritmos, ¿no? Inspirábamos sin llenar, expirábamos casi como vomitando, o sea, la pendiente que debía ser así suavizada, era así, tremendo, y digo, de verdad, todos, y no solo aquí, sino lo que muestra la literatura. Entonces, ¿qué pasa? Que respiramos muy mal. Y la gran parte era respiradora bucal. Entonces, cuando estamos así en reposo, no obviamente cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Pues cuando nosotros cogemos el aire, pues imaginaros, ¿no? Cuando lo entra por la nariz, en la nariz hay varios filtros. Filtro amarillo primero, luego el rojo. Esos son filtros térmicos que van limpiando el aire. ¿Qué significa esto? Que la nariz va preparando el aire para que entre en mi cuerpo. No puede entrar cualquier cosa. Cuando yo respiro por la boca, no hay filtro. Y tampoco le da tiempo a calentarlo. Por tanto, pues todos los patógenos que hay en el aire, y principalmente en las ciudades, impactan sobre ciertas estructuras y empiezan a producir inflamación. Eso es a nivel higiénico, y estamos hablando ahí entonces de inmune. Pero además, a nivel de cerebro, pues fíjalo, de los cinco sentidos que tenemos, pues los sentidos llegan a una zona que es el gran receptor del cerebro, que es el tálamo. Todos menos el olfativo. El olfato tiene sus vías aparte. Es el sentido más complejo de todos los que tenemos. Entonces, cuando nosotros respiramos, inspiramos por la nariz, bueno, pues activa todos los receptores que tenemos e inmediatamente el receptor de esa información es el bulbo olfativo. ¿Por qué es tan importante? Porque el bulbo olfativo controla, tiene capacidad de interferir sobre el hipocampo, es decir, la estructura más involucrada en la memoria, y sobre la amígdala, que es la estructura más involucrada en la emoción. De tal forma que la amígdala es una estructura que cuando estamos más estresados o cuanto más grande esté, pues más dificultades psicológicas tenemos, la hipertrofia de la amígdala. El bulbo olfativo es un controlador, un contenedor de la amígdala. Cuando no respiramos por la nariz, la amígdala pierde uno de sus controladores, uno de los que atenúa un poco su actividad. Entonces, ahí ya tenemos un factor más que nos dificulta la gestión de las emociones. Pero por otra parte, cuando inspiramos por la nariz, el bulbo olfativo tiene un grupo de neuronas que dispara, que genera electricidad a la misma frecuencia a la que yo estoy inspirando. Ahora mismo lo acabo de activar. Entonces, ¿qué hace? Pues que genera un ritmo que es lento, según como yo respiro. Entonces, ese ritmo del bulbo olfativo es uno de los marcapasos del hipocampo. De tal forma que, si yo respiro de una cierta forma, el hipocampo va a tener un marcapasos más concreto. De tal forma que, cada vez que inspiro, ahora mismo, si inspiráis, estáis activando el hipocampo, la zona más involucrada en la memoria. Por eso, hay un estudio, que hizo la Universidad de Nueva York y la Universidad de Milán, que mostraba que el momento en el que tenemos más capacidad de memoria es la inspiración cuando es nasal. O sea, que es el momento de que si nos dicen algo y coincide con la inspiración nasal, va a tener más probabilidad de ser recordado que si me lo han dicho cuando estoy inspirando por la boca. Nosotros hemos publicado hace dos semanas un estudio científico donde mostramos que la respiración, cuando es lenta, o sea, ralentizar la respiración un tiempo al día, media hora al día, tiene un papel analgésico en el cerebro. Disminuía factores inflamatorios, disminuía la sensación del dolor, la respiración como analgésico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!